Devocional John MacArthur 4 de Agosto. Un verdadero israelita. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Jesús vio a Natanael cuando venía hacia él, y dijo de él, He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1, 47. ¿Puede imaginarse algo más poderoso que unas palabras de aprobación que vengan de la boca de Jesús? Sería una de las cosas para oír al final de la vida, junto con, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. A menudo oímos elogios en funerales que exaltan las virtudes de la persona fallecida. ¿Pero no le gustaría que Jesús dijera esas palabras de usted desde el mismo comienzo? Esto habla mucho del carácter de Natanael. Desde el comienzo él tuvo un corazón puro. Es claro que Natanael era humano. Tenía faltas pecaminosas. Su mente estaba manchada por un grado de prejuicio, pero su corazón no estaba dañado por la mentira. No era hipócrita. Su amor por Dios y su deseo de ver al Mesías eran genuinos. Su corazón era sincero y sin engaño. Aquí había un judío auténtico, uno de la descendencia espiritual de Abrán. Aquí había uno que adoraba al Dios verdadero y vivo sin engaño ni hipocresía. Natanael era un hombre sin doblez. Más tarde, en Juan 8, 31, Jesús habría de decir, Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La palabra griega es la misma, alethos. Natanael fue desde el principio un discípulo verdadero. No había hipocresía en él. Era un hombre verdaderamente justo, afectado por el pecado como todos nosotros, pero justificado ante Dios a través de una fe verdadera y viva. ¿Dónde necesita más crecer en pureza de corazón? Grabado de un devocional de John MacArthur. Que el Señor les bendiga.